hola amigos y amigas estamos con un nuevo vídeo vamos a preparar los calamares y un baby pulpo con verdurita esa mantequilla y ahí vamos ahí vamos cebollita cambrai chile jalapeño verde una cabecita de ajo un chile campano amarillo y no más salsa sriracha una con ajo otra sin ajo y este ajo ajo tostado salsa de soya y terri ya que salsa y va para comer va a quedar delicioso vamos a ver ya está nuestra mantequilla le agregamos primero nuestro ajo para que le de más saborcito que tueste y quede al cien que tueste y tomamos la cebollita cambrai y esta manera mmm que olor esta muy rico ok amigos y amigas ya agregamos nuestra verdurita ya esta deshidratada que le agregamos todo el lápiz todo el rollo ahorita vamos a nuestro calamares nuestros roditos de calamares y por último las salsitas ahi va ahi va nuestro calamares y nuestro pulpito que chulgada sal algo rápido delicioso sal no lo vamos a agregar porque nuestras salsas ya tienen su propia sal para que no nos quede saladito nos va a quedar un poquito dulcecito con las salsitas la sriracha pero sabroso amigos y amigas vamos a dejar que el agua se seque un poquito y le agregamos nuestras salsitas vamos a dejar unos 10 minutitos que reseque un poco el juguito para agregarle nuestra salsa sriracha que chulada amigos y amigas ya le agregamos nuestra salsita ya se reseco ya un minutito mas y ya lo sacamos que chulada ok amigos y amigas ya esta ya esta ya esta y nomas que chulada niños de calamares los bellos pulpitos ya esta ya esta y nomas mmm mmm un poquito picocito sabrosito pero ah salud oh oh blandito nuestros anillitos de calamares nomas mmm amigos y amigas ahi estamos al cielo buenos días buenas tardes buenas noches nos voy a suscribirse aquí y acá dale like activa la campanita también otro video machinones esto esta delicioso para cualquier ocasión que lo quieran hacer de los 100 al millón como yo ahí estamos hasta el próximo no nada no 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 no